hola bordadoras cómo van bueno aquí venimos con una segunda propuesta de bordado español ustedes recordarán que en la semana anterior trabajamos con los puntos de sostén eran punto cruz esta vez vamos a trabajar con estos puntos estrellitas o arañitas que en realidad es igual al punto cruz sólo que se le agregan dos cruces más vamos a trabajar para hacer esta muestra que son por un lado margaritas y por el otro lado cuatro cuadraditos enfrentados bien vamos a comenzar con eso entonces bien yo adelanté porque en realidad teníamos lo que ya habíamos hecho en la clase anterior son cinco filas de cinco crucecitas cada fila luego vamos a hacer a transformar esas crucecitas en las arañitas perdón por el ladrido de mi perrita bueno entonces esas cruces que habíamos adelantado ahora les vamos a hacer un puntito más las vamos a atravesar de uno de los lados hacia el otro vamos a hacer esto en cada una de las crucecitas en cada una tratando como les dije en el anterior que los puntitos sean lo más parejos posible si bien hacemos esta la última de esta fila en este sentido recuerden que dijimos que siempre hacíamos un mismo sentido hacemos toda la fila y luego volvíamos con el otro sentido para que no nos quede atrás un matete de hilos ahora hacemos desde el otro lateral al de enfrente hacemos este cruce y en este caso cruzamos ahí venimos al lado en la mitad igual salimos y cruzamos en frente si y vamos al otro y hacemos exactamente lo mismo salimos de ese de ese medio y vamos al medio de enfrente estas arañitas son las que vamos a hacer con eso vamos a completar todo este cuadrado y luego volvemos para hacer el bordado desde arriba bien así nos queda entonces los cinco el cuadrado hecho por cinco estrellitas cinco por cinco repitiéndolos cada fila ahora vamos a hacer el primero de los dibujos fíjense ustedes vamos a sacar la aguja de esta patita de esa patita de esa patita y con la colita de la aguja como hacemos siempre vamos a pasar por esa patita a la de enfrente a la de enfrente la misma es decir la que está ubicada justo enfrente no tenemos que ir de de esta a esta a esta a esta a esta para hacer el cuadradito ahí pasamos por la otra lo hacemos despacito para que lo puedan ver bien ahí pasamos a la otra ahí pasamos a la otra de enfrente y volvemos al inicio acá hicimos el primer cuadradito este cuadradito le vamos a hacer dos pasadas vamos a hacer este van a ser en total cuatro cuadraditos le vamos a hacer a cada uno dos pasadas bien ahora estamos haciendo la segunda pasada del último cuadradito de esta fila acá lo terminamos y al terminarlo pinchamos y llevamos la aguja a la fila siguiente salimos acá y vamos a hacer toda la fila la siguiente de cuadraditos iguales a los que hicimos en la primera fila vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a pasar por las que están enfrentadas y vamos a hacer los mismos cuadraditos con doble pasada de hilo entonces nos quedan dos filas iguales bueno ahí hicimos las dos filitas de cuadrados ahora vamos a hacer la margarita la margarita nos va a llevar todo este espacio cada margarita va a tomar tres por tres de las estrellitas entonces para empezar vamos a tomar fíjense vamos a pasar el hilo por las patitas que están enfrentadas esta con esta la del centro va a ser la que siempre intercambie con las otras en este caso va desde ahí pasa por la patita de enfrente de la estrella que tiene enfrente vuelve ahí y vuelve a pasar por la que tiene enfrente la patita de enfrente siempre entonces ahí bajamos la aguja la bajamos y volvemos a salir para cruzar esta esta patita la misma la de al lado al lado de donde salimos recién esperen que se me hizo un nudito ah de paso les recuerdo yo se los dije en el video anterior pero les recuerdo que nosotros trabajamos con hilo macramé este punto siempre lo hacemos porque tiene que ser un hilo gruesito para que se note el bordado bien ahora vamos por esta patita del medio si vamos por la patita del medio que la vamos a unir a la patita del medio de este esta estrellita que está enfrente ahí pasamos a la estrellita de enfrente si volvemos a pasar por la del medio siempre es pasar por la del medio y volver por la de la los extremos entonces hacemos esto y lo volvemos a hacer llegamos ahí pinchamos y bajamos bajamos ahora vamos a usar la patita del otro extremo que esta patita la vamos a unir con la del otro extremo y luego la del medio con este la de este extremo con esta la del otra del medio con la del medio enfrente la del extremo ahí y la del medio vamos a ir uniendo cada una con la de enfrente fíjense voy a acercarlo para que se vea bien fíjense que en realidad no es nada difícil no es ningún secreto fíjense que tienen que unir son seis patitas que tiene la estrellita entonces tienen que unir las seis patitas del centro cada una con una de las patitas de las estrellas que tiene a su alrededor este punto si ustedes desean pueden hacerle un centro amarillo y si no lo dejan en blanco que queda muy bonito igual es muy fino con estos puntos que ustedes aprendieron en el encuentro anterior y este es la base del bordado español simplemente con esto ustedes pueden guiarse por los distintos esquemas que pueden conseguir en pinterest por ejemplo y van a ver que hay cantidad de cosas que pueden hacer con bordado español simplemente haciendo una base de estrellitas después todo el secreto es pasar los hilos por encima bien ahora entonces vamos a hacer la segunda vamos a empezar aquí vamos a unir con la de enfrente y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la anterior bueno y así quedaría finalizado el trabajo de hoy como consejo que no estiren mucho no tiren mucho los hilos cuando los van pasando para que les quede relieve igualmente si bien acá yo les pasé dos veces ustedes podrían pasar tres veces cada vez para que quede con mayor relieve también como les dije hoy podrían hacer un centro de color y esto por separado tanto las margaritas como los cuadraditos se pueden utilizar para hacer guardas o para lo que ustedes quieran creo que con estos puntos ustedes podrían avanzar en cosas mucho más complejas porque simplemente sólo se trata luego de pasar hilos igualmente la semana próxima vamos a hacer algo un poquito más avanzado para ya que les queden todos los elementos como para luego ir investigando por cuenta de ustedes bueno les agradezco mucho si les gustó me dan un like si no se suscribieron háganlo y nos vemos en la próxima muchas gracias